Aleluya, te exaltamos Señor, te bendecimos, oh Santo eres Dios mío, tu presencia está en este lugar, podemos sentir tu presencia aquí Señor, gracias Jesús, gracias Señor, dígale conmigo al Señor en esta noche Hay una promesa cuando creo en el Señor, mi casa y yo tendremos sanidad y salvación Hay una promesa cuando creo en el Señor, mi casa y yo Servirán al Señor, vamos dile siempre Señor Hay una promesa cuando creo en el Señor, mi casa y yo tendremos sanidad y salvación Hay una promesa cuando creo en el Señor, mi casa y yo servirán al Señor, vamos dile conmigo Creo en el Señor, creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran dame, creo en el Señor Creo en el Señor, yo creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie, yo no sé cuantos en esta noche están creyendo Creo en el Señor, vamos dile creo en el Señor Creo en el Señor, creo en el Señor, creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Aleluya Aleluya Y a su nombre Cuando dicen Aleluya Cuando dicen Gloria a Dios Vamos dile fuerte Aleluya al Señor en esta noche Su presencia está en este lugar El gran yo soy está aquí Aleluya Lo creemos y lo declaramos Su presencia está en este lugar Sobre su pueblo en esta noche Te adoramos señores Vamos dile conmigo al Señor Hay una promesa Hay una promesa Cuando creo en el Señor Mi casa y yo te entrego Danidad y salvación Hay una promesa Cuando creo en el Señor Cuando creo en el Señor Mi casa y yo servirán al Señor Creo en el Señor Creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Creo en el Señor Creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Hay una promesa Hay una promesa Cuando creo en el Señor Mi casa y yo te entrego Sanidad y salvación Hay una promesa Cuando creo en el Señor Mi casa y yo te entrego Sanidad y salvación Hay una promesa Cuando creo en el Señor Cuando creo en el Señor Mi casa y yo Me irán al Señor Creo en el Señor Creo en el Señor Creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Creo en el Señor Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Yo creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Yo creo en el Señor Creo en el Señor Creo en el Señor Creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Yo creo en el Señor Porque es mi roca y mi salvador Porque es mi roca y mi salvador Porque no hay nadie como el gran yo soy Y el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no lo me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no, no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Y el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no, no me mueven a mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no, no me mueven a mí. El victorioso vive en mí, cantaré, cantaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Y ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar, las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Porque grandes son sus obras, su poder, su poder, su poder, maravilloso, aleluya. Y ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar. Las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Y ven y todos y celebrar, ven y todos y celebrar, las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Amadis, por que grande, don sus obras, su poder, maravilloso, aleluya. Y el cielo, si quieras, los de glorificar Amor, porque es grande, porque es grande Con sus obras, sus obras, su poder Su poder, oh, maravilloso El cielo, y el cielo, si quieras, los de glorificar Y grande es el Señor, el creador del universo Canta y danza el rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor, el creador del universo Canta y danza el rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor, oh, oh, oh Osana al altísimo, oh, oh Osana al altísimo, oh, oh Osana al altísimo, grande es el Señor Grande es el Señor, el creador del universo Canta y danza el rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor, oh, oh, oh Osana al altísimo, oh, oh Osana al altísimo, oh, oh Osana al altísimo, grande es el Señor Oh, 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 oh Osana al Altísimo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Osana al Altísimo Grande sea Señor Y a su nombre Cuando dicen Aleluya Hay alguien que diga Gloria a Dios en esta noche Gracias al Señor Y adoramos Jesús Vamos dele conmigo al Señor Y fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca etena de mi salvación Dios va es la fuerza de mi vida, Dios va es la sustancia de mi ser Dios va me acompaña noche y día, tu espíritu me llena de poder Dios va es la fuerza de mi vida, Dios va es la sustancia de mi ser Dios va me acompaña noche y día, tu espíritu me llena de poder Y fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios Y fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca etena de mi salvación Dios va es la fuerza de mi vida, Dios va es la sustancia de mi ser Dios va me acompaña noche y día, tu espíritu me llena de poder Dios va es la fuerza de mi vida, Dios va dile Dios va es la sustancia de mi ser Yoha me acompaña noche mía, su espíritu me llena de poder Yoha, Yoha me acompaña noche mía, su espíritu me llena de poder Y fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la rota eterna de mi salvación Y fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la rota eterna de mi salvación Yo necesito tu presencia, yo necesito esta presencia Necesito tu presencia Señor, en esta noche necesitamos tu presencia Tú eres mi respirar, necesito esta presencia Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, necesito esta presencia Necesito tu presencia Señor, necesito esta presencia Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, necesito esta presencia Necesito tu presencia, tú eres mi respirar, necesito esta presencia Y corre fuerte es el nombre del Señor Vamos dile, tú eres mi respirar, necesito esta presencia Vamos dile, tú eres mi respirar, necesito esta presencia Vamos dile, tú corre fuerte es el nombre del Señor Corre fuerte, corre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Y Torre Fuerte es el nombre del Señor Eres tu Torre Fuerte y está en este lugar Torre Fuerte es el nombre del Señor Torre Fuerte es el nombre del Señor Vamos dile a tu Torre Fuerte, dile Y Torre Fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Vamos dile a él, a él correrá el justo y levantado será Vamos dile a él, a él, a él dile a él A él correrá el justo y levantado será Vamos dile a él, a él correrá el justo y levantado será Y poderoso es él, y victorioso es él En medio de la batalla su gloria yo veré Vamos dile poderoso es él, y poderoso En medio de la batalla su gloria yo veré Vamos dile poderoso es él, y poderoso es él, y poderoso es él Que me dio de la batalla Su gloria, su gloria yo Demuestra tu gloria, dile Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria Y demuestra tu gloria A ti y ahora Y demuestra tu Vamos, dile, demuestra tu gloria, Señor Dile, demuestra, demuestra tu gloria, dile Demuestra tu gloria, dile Y demuestra tu gloria Poderoso es el, y poderoso es el victorioso En medio de la batalla, su gloria yo veré Vamos dile poderoso Señor, y poderoso es el victorioso Poderoso, que Dios de la batalla, su gloria Vamos dile poderoso es el, y poderoso es el Vamos dile que el es victorioso, y poderoso es el Vamos vamos levántate a tu voz en esta noche Vamos dile poderoso es el, y poderoso es el Y poderoso es el, y poderoso es el En medio de la batalla, su gloria Vamos dile poderoso es el, y poderoso es el Y poderoso es el, y poderoso es el Poderoso, que Dios de la batalla, su gloria Vamos dile demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria Vamos dile demuestra tu gloria, Señor en esta noche Y demuestra tu gloria, a ti y ahora Demuestra, dile demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria A ti demuestra tu gloria, dile, y demuestra tu gloria Vamos, dile, demuestra tu gloria Dile conmigo al Señor Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria Yo no sé cuántos quieren en esta noche que Dios demuestre su gloria Vamos, abre tu boca y dile, Señor, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria Vamos, dile, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria en mi familia Dile, Señor, demuestra tu gloria en mi casa Dile, Señor, demuestra tu gloria en mis hijos Dile, Señor, demuestra tu gloria en mi cuerpo Dile, Señor, demuestra tu gloria en esta hora Vamos, dile, demuestra Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, aquí y ahora. Esta alegría que yo siento que mi vida, yo no la cambio por las cosas de este mundo, yo estaba muerto pero en medio la vida. Y camino al cielo yo voy, yo tengo gozo en mi vida, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo en mi vida, y camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento que mi vida, yo no la cambio por las cosas de este mundo, yo estaba muerto pero en medio la vida. Y camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento que mi vida, yo no la cambio por las cosas de este mundo, yo estaba muerto pero en medio la vida. Y camino al cielo yo voy. Y quien lo diría que yo cantaría en tu casa, Señor. Y quien lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, pues lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a cantar, voy a reír, pues lo hago solo para ti. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte en Cristo. Y el Espíritu del Señor se está moviéndose. El Espíritu de Jehová está aquí. Vamos, dile lléname, 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 Espíritu Santo, lléname con tu poder. De anne, lléname, 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 lléname todo mi ser. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. Y no hay santo como nuestro Dios 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 O sea la gloria La gloria está cayendo Y no hay santo como nuestro Dios 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 Adiós mi antifuego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego te queima, te queima, te queima, te queima, te queima hora Quema Te quema el poder de Dios Desciende la bandera de Jeobá Desciende de ese fuego de Jeobá Queremos que descienda la presencia de Jeobá Queremos que recienda más presencia de Jehová Queremos que recienda más presencia de Jehová Jehová llamar Jehová Jehová llamar Jehová Jehová llamar Jehová Jehová, Jehová, Jehová Ven, 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 ven El espíritu y la novia a Jesús le dicen ve El Espíritu y la novia a Jesús le dicen ver A Jesús le dicen ver ¡Ay, ven, amado mío! ¡Ay, ven, amado mío! ¡Satura este lugar! ¡Satura este lugar! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Satura este lugar! ¡Satura este lugar! ¡Satura este lugar! ¡Ay, llena 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 este lugar! ¡Vamos, métetelo al fuego! ¡Ay, métetelo al fuego! ¡Ay, métetelo al fuego! ¡Ay, fuego! El fuego, el fuego, el fuego Fuego, 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 fuego Y así, así, así se la valió Y a su nombre ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos están gozando? Aleluya Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga a vuelo Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Vamos a ir esta noche Y esta noche nos vamos a gozar ¿Por quién? Con Jesús de Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Envitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga a vero Envitamos al Espíritu Santo Envitamos al Espíritu Santo ¡Glena, llena, 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 ¡Ay, fluye, el Perito Santo! ¡Ay, fluye, el P Kontorio! ¡Ay, como un río, como un río! ¡Ay, como un río, como un río! ¡Ay, como un río, ay, como un río! Como río Se rompe la cadera Se rompe la cadera Que se rompe la cadera Que se vaya la brujería Que se vaya la hechicería Que se vaya el enfriamiento Que se vaya la ciencia Que se vaya ahora No tiene arte ni parte en este lugar Aquí hay un pueblo que adora a Dios Aquí hay un pueblo que alaba Vamos ahora Se rompe, se rompe 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora 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 poder de Dios Ahora poder de Dios ¡Ay, sube con la balza! ¡Ay, sube, 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 sube! ¡Alaba, alaba, 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 alaba! ¡Alaba, alaba, 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 chakina, chakina, chakina allí cayó, ahora cayó allí cayó, allá cayó allí cayó, allí cayó allí está allí está allí está allí está el mundo engano Ahí estamos, el poder de Dios Satura, satura, satura Ahora, ahora, ahora Ahora ponerte Dios Ahora ponerte Dios Ahora, ahora, ahora Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Cuando dicen aleluya 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 Cuando dicen gloria a Dios Oh 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 gloria a Dios Un día de Pentecostés, en una voz en tu alto 120 recibieron, por el Espíritu Santo 120 recibieron, por el Espíritu Santo Un día de Pentecostés, en una voz en tu alto Un día de Pentecostés, en una voz en tu alto 120 recibieron, poder Espíritu Santo 120 recibieron, poder Espíritu Santo Y poder, Espíritu Santo Poder, poder, poder Espíritu Santo Y poder, Espíritu Santo ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! Jehová, Jehová, Jehová La sangre de Cristo tiene poder Él tiene poder Poder para libertar Poder para libertar Poder para libertar Se libre, se libre ahora Se libre, se libre ahora Se libre, se libre ahora Ahora, 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 ahora Abre tu boca y alabas Jehová Abre tu boca y alabas Jehová Abre tu boca y alabas Jehová ¡Alabas Jehová! 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 Serviremos a Jehová Porque mayor es aquel que está en mí Vamos que mayor es aquel que está en nosotros Y aquel que está allá en el mundo de lucha Santo Jesús Porque mayor es aquel que está en mí Que está en mí Porque mayor es aquel que está en mí Que está en mí Porque mayor es aquel que está en mí Que está en mí Porque mayor es aquel que está en mí Que está en mí Porque mayor es aquel que está en mí Que está en ti, que está en mí, que está en mí Está aquí La gloria cayó Su gloria cayó su gloria cayó 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 Y estamos en victoria Aunque el enemigo se levante como río Dios levantará bandera de victoria Aunque el enemigo se levante como río Bandera de victoria, bandera de victoria Levanta tu bandera, la bandera de la victoria Levanta tu bandera, la bandera de la victoria Levanta tu bandera, la bandera de la victoria Declárate victoria, declárate victoria Un grito de pavos, un grito para Jibá Eais salta para Jibá Eais salta para Jibá Hay gritas para Chupajá Ahora, 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 ahora La gloria se dio, la gloria se dio La gloria se dio, la gloria se dio Vamos a darle gloria a Dios en esta noche La gloria se dio, la gloria se dio La gloria, la gloria, la gloria es de Dios Le damos gloria al Padre, le damos gloria al Hijo Le damos gloria al Padre, le damos gloria al Hijo Y a los Espíritus santos también le damos gloria La glorias de Dios, las glorias de Dios La gloria, la gloria Oh, la gloria es de Dios Aleluya Amor, levanta tus manos arriba de los cielos en esta noche Cristo Jesús está en este lugar Te adoramos Jesús Te exaltamos Dios amado Amor, levanta tus manos, cierra tus ojos Y adora al Señor en esta noche Aquí está el que llenó ese vacío en nuestros corazones Aquí está aquel que nos rescató del mundo Aquí está aquel que nos sacó de la perdición Yo no sé a usted mi amado hermano Yo creo que en esta noche hay amigos también Que necesitan escuchar Que aquí hay un Dios que liberta Que sana Que levanta Que no mira la magnitud y la grandeza de tu pecado Lo que mira es tu corazón dispuesto Lo que le estás viendo es que en esta noche tú estás aquí Buscando su presencia Aleluya, te adoramos Aquí está el grande Jehová El que rescató mi alma del pozo del lodo cenagoso El que me levantó, aleluya El que me ama, el que me amó El que me sigue amando Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo Lo pudo llenó, lo pudo llenar Había un vacío, dile Había un vacío en mi vida Que nada, que nada en el mundo Cuántas veces buscamos, aleluya, algo que saciara esa sed que tenía nuestro corazón Y no le encontrábamos Y no le encontrábamos Dile, hay un vacío, había un vacío Había un vacío en mi vida Y de repente, aleluya, apareció él De pronto apareció él Con sus brazos de amor Oh, aleluya, él está aquí para ti en esta noche Dile, había un vacío en mi vida Que nada en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío Que vive eternamente Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío que había Profundo en mi vida Era de pecar Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío De vida eterna Ese vacío que había Profundo en mi vida Era de pecar Solo Jesús con su gracia Llenó ese vacío Oh, aleluya Oh, aleluya Vamos a adorar Dios, dile Ese vacío, vacío Lo llenó Lo llenó Lo llenó Vamos, vamos Confiés a lo de esta noche Vamos, vamos Abre tu boca Dile, aquel que llenó Ese vacío fue Jesús Ese vacío Ese mismo Dios Está en este lugar Jesús está aquí Jesús está en este lugar Jesús está aquí para ti Jesús Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo llenó No llenó No llenó No llenó Mi Señor No llenó No llenó Vacío No llenó Jesucristo Vamos, díselo a Él No llenó Él está aquí No llenó Aquel que llenó Ese vacío Nuestros corazones Está en este lugar Su presencia Está ministrando Nuestra vida Esa misma presencia Que un día te libertó Esa misma presencia Que un día Escuchó tu clamor Esa misma presencia Que un día Escuchó tu gemir Está en este lugar Ese mismo Dios Que te libertó Del pecado Ese mismo Dios Está en este lugar Oh, mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó Mi amado Jesús Mi amado Jesús Lo llenó Mi Señor Vamos, díselo, díselo a Él Dile Ese vacío Amos, iglesia de Dios En esta noche Testifica que Cristo es Jesús Aquel que llenó Ese vacío Que había en tu corazón Aleluya Amos, díselo a Él Amos, díselo a Él Amos, díselo a Él Ese vacío, vacío Lo llenó Ese vacío, vacío Lo llenó Vamos, díselo a Él Ese vacío, vacío Lo llenó Ese vacío, vacío Amos, díselo a Él Ese vacío, vacío Lo llenó Gracias Jesús Gracias porque tú llenaste Ese vacío que había en nuestros corazones Señor Gracias porque estamos aquí por ti Señor Vamos dile ese vacío Ese vacío Lleva tu voz, dile ese vacío Ese vacío, vacío Aleluya, yo siento su presencia en este lugar Vamos, eleva tu voz, eleva tu voz Dile ese vacío Ese vacío Ese vacío Aún lo llenó Ese vacío, dile ese vacío Por eso ahora puedo cantar Por eso ahora puedo adorar Por eso ahora puedo saltar, puedo gritar Porque Él me libertó Porque Él me libertó, dile Él me libertó Se vacío, se vacío Ese vacío Ese vacío Gloriendo a Jesucristo Ese vacío, vacío Señor, lo llenó Lo llenó Lo llenó mi Señor Quién lo llenó, quién lo llenó Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Vamos a adorar a ese Dios que llena el vacío, que abierta un corazón Gracias a eso estamos en este lugar, adorando su nombre, aleluya Y a su nombre, gloria a Dios, le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo